lo que está pasando en la calle. ¿Pero por qué tú crees que no se han adaptado? Porque siguen respondiendo inmediatamente a la agenda que propone el régimen de Nicolás Maduro y es lo que no deberían hacer. Sí, cómo no, en elecciones, cuando salgamos de esto, porque si ese señor perdió legitimidad, ¿qué es lo que está diciendo la calle? La calle dice que tenemos que tener... Porque tú dices que estas estrategias políticas que asume la dirigencia política pueden terminar teniendo un efecto negativo en el pueblo, que puede que lo interprete de manera diferente, que para afuera tenga sentido, pero para adentro no tiene sentido. Adentro no lo estimula, no estimula. La gente tiene que estar apoyando lo que es este muchacho, que además quiero que sepan que no... Luce que no tiene más de 24 años, es decir, que es made in chavismo. Ese muchacho es made in chavismo. La mayor parte de la gente que está en la calle con la cara cubierta es made in chavismo. Y sí tiene un concepto claro de lo que es la libertad, la democracia y los derechos humanos. Hay un punto importante ahora, y es lo que decía al principio, que hay una ebullición que puede dar un buen resultado. Pero repetimos, esto no va a ser por una vía fácil. Y la negociación tiene que estar de por medio. Como les decía, lo que decía Garrita, el exparlamentario Guerra Ramos, esta situación no es la primera vez que se presenta en Venezuela. Y él contaba, por ejemplo, cuando tuvieron que combatir la dictadura de Pérez Jiménez, cuando se combatió la dictadura de Juan Vicente Gómez. Fue una situación parecida, en donde había sangre, donde había presos, donde había una situación de que el gobierno controlaba absolutamente todo, absolutamente todo. La diferencia ahora es que estos son más delincuentes que los anteriores, y son mayor número todavía, pero además tienen toda la asesoría que les manda la Habana constantemente. Y estoy de acuerdo contigo, Roberto, lo que tú dices. Lo que pase en Venezuela va a incidir no solamente en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, y en Ecuador y en todos los países que han sido contaminados con este bendito, entre comillas, socialismo del siglo XXI. Vamos a tener chance para hablar de inclusión, de negociación, de un cambio de país, de nuevas políticas y un nuevo y duro trabajo. Sí, sí, vamos a tener chance. Y en el momento en que llegue ese momento... Gracias. Gracias.